¡Muy buenas a todos! Sí, serie nueva. Vamos a ver qué tal funciona. Y es que, bueno, quizás era una serie que no será algo continuo, pero siempre que hayan unos cambios bastante notables, debería ser. Entonces, yo os vengo a plantear la serie. Sois vosotros los que me tendréis que decir si os gusta, si queréis que continúe con esto y si, bueno, es de vuestro gusto. Vamos a explicar rápidamente en qué consiste la serie. Va a ser una pequeña charla que tendré con vosotros, al igual que cuando hago un parche. Esta va a ser la charla del 5.13. Vamos a ver, como me dice el título, lo roto del 5.13, incluido para bien como para mal. Porque hay cosas que quedan muy bien y cosas que no quedan tan bien. ¿Qué quiero decir con esta serie? ¿Qué quiero expresar? Bueno, estamos en el 5.13, salió la semana pasada y esta semana se implementa en la LCS. Vamos a ver muchos cambios. Aquellos que seáis seguidores fieles de la competición lo querréis saber. Y aquellos que jugáis en solo Q también querréis saber algunos tips, algunos consejitos más de este enfoque. Vamos a hablar del meta. ¿Cómo ha quedado actualmente? Línea por línea. Algo rápido. No quiero que este vídeo sea muy largo, no quiero que sea pesado. Así que vamos al grano. Empecemos por la top lane. En top lane estamos acostumbrados a ver campeones con mucha estabilidad, campeones con mucho aguante, campeones que tengan poder de decisión en una partida. Pero no que sean los que hagan el carro. ¿A qué quiero decir con esto? Sí, es verdad que pueda asomar algún rumble, que puede ser un campeón que tenga un power spike, que haga cambiar el ritmo de la partida con esa definitiva, incluso con algunas cosas más. Pero en anteriores parches lo que estamos acostumbrados eran campeones que tuvieran aguante. Es más, un campeón que empezaba a brillar ese era Nautilus Top. ¿Por qué? Porque tenía mucho aguante, porque era capaz de pushar rápidamente la línea y no solo eso, un teleport con Nautilus era decisivo. Tú aparecías, tirabas un combo de CC increíble y que con esa utilidad permitías que tus compañeros pudieran ganar la partida. Personajes como Shen, que también tenían cierta utilidad, bueno, tanto con la definitiva, ese taunt, son personajes que empezaban a fluir. Esos tanques salían al top en un meta que estaba habituado para los tanques. Ahora mismo, esa estabilidad va a seguir persistente. No va a ser algo que vaya a cambiar, pero sí que es posible que veamos algunos campeones de AP. ¿Por qué? Los cambios en los ítems de AP han mejorado mucho para esta línea. Por ejemplo, personajes como Rumble se ven muy mejorados. El tener un 40% de slow en área con el Ultimate, el tener también, bueno, a esto me refiero con el Relay, el tener esa mejora sobre el Deandrill, esa mejora en general sobre todos los ítems de AP, hace que se pueda escalar de una forma mejor. Y esto puede hacer aparecer personajes como, por ejemplo, Kenen, personajes como Rumble, algunos personajes para top lane de carácter AP que pueden escalar muy bien. Damos el salto. Dejemos a la top lane, que para mí yo creo que es una de las que se quedan más estables. No vamos con la jungla. En la jungla estábamos acostumbrados a ver Gragas, a ver Rek'Sai y poco más. Sí, podía aparecer una Nidalee, podía aparecer una Evelyn, podía aparecer personajes. Pero es que ahora sale un ítem. ¡Ay, Dios mío! El Devorador. A mí esto me pone muy contento porque ha dado mucha variedad, sobre todo de cara al solo Q. Es posible que en competitivo no lo veamos tanto. Lo primero, recuerdo a todo el mundo, tenéis en este mismo canal un vídeo en el que explico el bug del Devorador. El bug del Devorador que es que cuando activas una poción, durante ese tiempo se desactiva, no pillas las cargas y baja tu velocidad de ataque porque es como si no tuvieras el ítem. Bueno, miraos el vídeo y lo entenderéis mejor. Básicamente este bug puede hacer que en competitivo no asome. Jugar con este bug puede ser complicado, pero este ítem mejora tanto a algunos personajes que permite que aparezcan en el meta. ¿Por qué no ibas a piquear un Xin Zhao? Porque para poder tener impacto con Xin Zhao llegabas con Slow y te daba tiempo a dar dos golpes. El tercero era prácticamente improbable. Ahora, con el Devorador, cuando está evolucionado, recordamos que das un golpe y el segundo son dos. ¿Qué pasa con esto? Que con Xin Zhao haces golpe, golpe y ya está levantado. Esto es mucho más similar a lo que puede hacer una Rek'Sai. Aparte que tiene un Slow y tiene un Ultimate que es muy bueno. Aplica mucho daño y es un buen Bruiser. Personajes como Aatrox también podrían volver a aparecer. Recordamos que Aatrox, bueno, tiene un buen Sustain pero nada suficiente. Ahora es golpe, golpe te curas, golpe, golpe te curas. Esto es una barbaridad. Aplicar efectos de daño es muy sencillo. Personajes como Warwick podrían volver a aparecer. Ahora mismo Warwick con este nuevo Devorador tiene mucho impacto. Personajes como Yi que tiene el doble filo y que será aplicado mucho antes. Estas cosas marcan mucho la tendencia en una partida y son capaces de hacer que, bueno, quizá sí que es verdad que personajes como Gragas y Rek'Sai van a seguir dominando bastante, pero van a asomar otros estilos de juego. Donde quizá los junglas van a ser más agresivos y con ello conllevamos un juego más rápido. No sé si vosotros habéis dado cuenta. Hace una semana que ha salido el parche, pero las partidas no tienen esa tendencia a durar 40-50 minutos que tenían quizá antes con el Meta de los Tanques. Están viendo partidas bastante más rápidas. Partidas que duran entre 25 y 30 minutos, 35. Esto es muy bueno. Esto quiere decir que los cambios en la jungla han afectado para bien. Ha afectado para que las partidas sean un poquito más ligeras y mejores de llevar. Han dado bastante más variedad y sobre todo en cara a Soroku. Yo creo que en competitivo va a ser más complicado. El bug del devorador es algo que afecta demasiado como para que se vea algo común. Aún así, es posible que alguno se atreva a sacarlo, sepa cómo utilizarlo bien a pesar de tener ese bug que te afecta tanto y con ello puedan dar respuesta. Yo creo que personajes como Atro, Xin Zhao pueden tener mucha muy buena aceptación. Incluso puede que asome algún Warwick. Tengo ganas de ver cómo puede afectar esto en el competitivo. Ya lo veremos. Pero la variedad está destaurada. Saltamos y nos vamos a la línea del medio. Aquí en la línea del medio sí que tengo mucho de qué hablar. La línea del medio ha dado un cambio radical. Antes, la ruta para crearte un ítem era demasiado cara. Habían personas como, por ejemplo, Pepinero. Pepinero se ponía el teleport. ¿Por qué se ponía teleport, Pepinero? Porque si te forzaban un bug muy temprano... Vamos a ver una situación. En División de Honor, en la Final Cup, lo pudimos ver Falco con varios gankeos en el medio forzando que vuelvas muy rápido a base y que no puedas aprovechar el oro. Que no tengas forma. Es más, lo mejor que se podía hacer cuando te vendaban muy rápido a base con una P era comprar otro anillo de Doran. Y había personajes con los que no era útil. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Que ahora que, por ejemplo, el sombrero tiene un tomo de por medio, es más fácil llegar hasta él. Ahora que la vara es necesariamente grande, vale 1.200, es más fácil llegar a ella. Ítems que han bajado su coste y se han adaptado para que el Power Spike de medio se pueda alcanzar antes y tenga mucha más rentabilidad. Ahora mismo, un personaje, un AP que vaya bien en línea, puede llegar con un Power Spike para pelear el dragón. Antiguamente, hasta que no habían pasado prácticamente unos 16 minutos de partida, un AP no tenía esa facilidad para poder pelear un dragón. Ahora, con apenas unos 12 minutos de partida, ya puede tener incluso una vara necesariamente grande de sobras y plantarse para pelear un dragón siendo una herramienta importante para el equipo. Vamos a ver mucha más frescura en estos movimientos. Los medios van a asomar bastante mejor. Es posible que esto haga también, en gran parte, que decaigan esos personajes de pokeo en el medio y que asomen personajes que tengan más capacidad de poder hacer daño mágico. Quizá Jace, Varus no se vean tanto para, ahora que están los sistemas de AP mejorados, tengan más viabilidad, tengan más rentabilidad y puedan asomar otros personajes en el medio. A pesar de ello, yo creo que lo que más afecta a este cambio ha sido para la posición de AD. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, sí que es verdad que ahora los AP van a tener un power spike mayor, pero la posición de AD se ha quedado obsoleta, se ha quedado atrás. Para la itemización de un AD, mientras que en el medio, ahora con 1200 de oro, ya compramos, el AD se queda atrás. El AD se queda loco. Y es que tú ahora mismo, si eres un AD carry, necesitas llegar hasta la pasta del espadón. Hasta que no consigues esos 1550, no puedes hacer nada. Porque, ¿qué vuelves? Si te compras espadas de Doran, te quedas atrás. Si te fuerza un recall, te quedas atrás. La itemización de la AD carry está muy, pero que muy por detrás. ¿Esto qué conlleva? Conlleva muchas cosas. Lo primero es que, los tres personajes que están mineando ahora mismo, no nos vamos a engañar, Kalista, Corki y Sivir, son los tres que más asoman competitivo. ¿Por qué? ¿Por qué asoman tanto? Vale, tú me puedes decir que, bueno, Corki tiene un buen power spike en el medio para pelear, que Sivir es muy útil, pero si también nos centramos un poquito en itemización, nos daremos cuenta en un factor importante. Corki. Tú con Corki te puedes optar por comprar. Bueno, el primer item es la trinidad. El coste de los items son inferiores. Te compras un batereófago, puedes farmear tranquilamente. Si te compras un brillo, puedes intercambiar y ser más agresivo. Cuando alcanzas la trinidad, a partir del... en competitivo, ¿eh? A partir del minuto 16, 17, 18, eres una bestia. Es un personaje muy, muy potente. Pero es un personaje que tiene una itemización muy correcta. Personajes como Kalista. Kalista va a intentar buscar el espadón, pero si en un caso tú la fuerzas a volver rápido a base, puede optar por la hoja del rey arruinado. Va a seguir teniendo efectividad de una forma quizá enfocada diferente, pero muy, muy viable. Por lo que el poder tirar por la hoja del rey también te respalda en el caso de que te fuercen a volver rápido a base. Personajes como Sivir. ¿Por qué se usa Sivir? Porque Sivir da igual los ítems que tengas. Vas a llegar a una team fight y aunque vayas un poquito por detrás, porque te hayan hecho hacer una itemización más lenta por forzar un vaqueo, te da igual. Tú presionas en la ulti y das la utilidad para que tu equipo pueda llevarlo. El AD carry está un paso por detrás. Ahora mismo los AD carry, aquellos que son min AD carry lo saben. Rickles lo ha dicho en comunicados. Forgiven también lo dijo. Dijo, ahora mismo los AD carry no podemos llevar el ritmo de la partida. Nuestra mayor esperanza es coger un hiper carry como Jinx, llegar al late game y entonces reventar la partida. Entonces, con casos como estos, son muy complejos. Ahora mismo los AD carry necesitan que la itemización sea mucho más breve. Necesitas una evolución desde que un pico pueda evolucionar en un espadón, o que el coste del espadón sea inferior, que baja a los 1.200, algo parecido también a la vara innecesariamente grande, y que el camino para construir el item mayor sea más lógico. Por ejemplo, que necesites, por ejemplo, pillarte un espadón, un pico con también el coste reducido, una espada larga y que de ahí salga un item. Porque entonces puedes hacer una progresión. Te forza un recall, te compras el pico, te forza un recall, te compras la espada larga combinada con tal, porque sabes que vas a llegar. Porque la diferencia de daño no es tan abismal. Al mismo AD carry que le forza el back al principio, se queda por detrás, le hacen snowball. Es una de las posiciones que se ven más afectadas. Y esto es una de las complicaciones. Es por eso que yo creo que estos personajes van a estar ahí presentes. Si asoma algún otro personaje, va a ser por combinación con su support. El support sí que puede recibir una gran mejora. Sí que la verdad es que va a haber una continuidad. No van a cambiar. Vamos a ir viviendo Nautilus, vamos a ir viviendo Ceres, vamos a ir viviendo a estos personajes. Pero démonos cuenta de que ahora mismo es el momento ideal para que vuelvan campeones AP al support. ¿Por qué? Por el item coste reducido. La itemización es mucho más barata. Te puedes comprar una bar innecesivamente grande por 1.200. Personajes como Annie, que pueden bustear, se pueden ver mejorados. Es más, lo que digo no es una tontería. Hay algunos supports que les gustaba innovar, pillar un Bran. Pero Bran el problema que tenía es que si tenías una mala fase de líneas no llegabas a los costes para poder comprar ciertos items que eran muy importantes. Es por eso que ahora mismo, bueno, pues tienes detalles como este. El tener una bar innecesivamente grande por 1.200 puede hacer que Bran sea un support viable con gang capacidad de busteo, quizá no tenga el mejor de los DC porque es complicado pero que puede responder muy bien. Personajes que tengan la capacidad de poder harrasear. Quizá veremos a Pes como Cira volver al support. Es una posibilidad. Esto también es más difícil de encajar y será algo que veremos dentro de este patch 5.13 dos semanas de competición en las que nos tienen que demostrar que pueden volver. Yo creo que es una gran oportunidad para que vuelvan. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo roto? ¿Qué es lo OP? Bueno, como podéis ver, el AD Carry, si ya estaba un paso por detrás, ahora con los cambios en el AP, se queda mucho más por detrás de los demás. Un AD Carry no puede ir a pelear un dragón al minuto 12 mientras que va a estar ahí peleando su AP Carry. No puedes. A no ser que seas una Sivir, ya tienes el nivel 6, le das al ulti y es todo lo que haces. Que seas un Corki y tengas un Brío más o menos puedas hacer alguna cosa. Pero a diferencia del AP, que va a llegar y te va a matar. Estas cosas están muy desequilibradas, donde el AP Carry va a tener mucho peso. Es posible que hagamos algunos junglas con algún cambio, como os he dicho, con el devorador, aunque es complicado por el tema del bug. Y lo más importante es que quizá vuelvan a asomar más APs en la línea del top. Eso es posible. ¿Por qué? Por la itemización también de nuevo más corta. El AP que puede brindarse mejor y para rematar y hablar un poquito en general, yo creo que este patch ha dado bastante más variedad a la hora de poder piquear campeones. Sobre todo, eso es algo muy bueno porque antiguamente el LoL, recordamos que estaba muy cerrado, había posiciones con muy pocos campeones. Y ahora se verá con mucho más. Espero que os haya gustado. Esto es más o menos la percepción que a mí me deja este patch 5.13 y que podremos ver a partir de jueves, mañana, en la LCS para ver cuál es la datación que han tenido con este patch 5.13 los equipos de la LCS europea. Podéis seguirlo en directo con nosotros y solo os puedo decir una cosa más. Espero que este pequeño vídeo os haya gustado. Os expreso mis pensamientos. Habrá cosas en las que puedo tener razón, habrá cosas en las que no. Y es que yo ahora mismo lo único que estoy haciendo es breaking the meta, intentando dar un paso adelante. Estoy intentando leer lo que puede pasar, pero es difícil. Sí es cierto que podemos tener conocimiento, pero no siempre tendremos el mismo, que hay gente que está dispuesta a aplicar muchas horas en el juego, como pueden ser los jugadores, y que ellos son los que al fin y al cabo van a tener una última palabra. Ya veremos por dónde tiran, qué caminos van a seguir, y lo que sí que tengo claro es que ¿Os gusta en este vídeo? ¿Os gusta que después de una semana de que haya salido el patch os deje mis impresiones y veamos qué es lo que pueda estar mejor para poder jugar en ese momento? Bueno, pues aquí está todo. Yo os explicaré algunos detalles más. Si os gusta esta serie, no lo olvidéis. Dejad un like porque, bueno, me animáis a que la siga haciendo, o si no, pues mira, se quedará en el baúl. Igual que otros personajes. Kappa... Y bueno, como último detalle, me gustaría también saber vuestras impresiones. Así que no solo dejadme en vuestros comentarios qué os parece este nuevo vídeo, sino que también dejadme cuál es vuestra opinión. ¿Cómo creéis que se ha quedado el tema? Sobre todo la rivalidad entre AP y AD, cuando la AD tiene que itemizar directamente a los 1550, mientras que la AP a los 1200 ya tiene una vara innecesariamente grande, y su itemización es bastante más sencilla. En la opinión está para vosotros. Ya sabéis, nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!